Y bueno, muy, muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, son 10 de la mañana con 44 minutos de este 8 de septiembre de 2023. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro bloque informativo. Ya saben que aquí tenemos lo mejor de la música pop y tecno. Pitbull, Give Me Everything, Neyo, Afrojack, Naya, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una buena rola, ¿no? Entre el afro y el latín pop. Y bueno, pues esto es lo que hoy nos dice Reforma. Decidió Estados Unidos regresar categoría 1 en aviación, dice AMLO. AMLO informó que el gobierno de Estados Unidos comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que decidió devolver a México la categoría 1 en aviación y lo hará oficial la próxima semana. Y bueno, ¿quiénes se van? También arranca la disputa por la Ciudad de México García Harfuch, Cuauhtémoc Blanco, también Clara Brugada, ¿no? Ricardo Monreal, Sandra Cuevas, ¿a quién le irá? Yo creo que Rubalcaba, este hombre también se va, ¿no? Y bueno, le cumplía a Ebrard todas sus condiciones, dice AMLO. AMLO afirmó que cumplió todas las condiciones que puso Marcelo Ebrard, doy inconforme en el proceso para elegir el candidato de Morena, ¿no? Hoy en la mañana lo estuvo comentando el presidente y yo la verdad digo que no, ¿no? Cumplieron a medias, ¿no? Cumplieron a medias y bueno, de eso de que reventaron ellos mismos el proceso al llegar tarde, meterse, ahí se metieron los periodistas y luego pues tenían que entrar y los que lo sacan y que se va toda la turba encima para querer entrar al proceso y tampoco tenían por qué. Y bueno, dicen, ¿no? Dicen que le cumplió todas las expectativas, todo lo que quería a Ebrard y no, no es cierto, ¿no? Ebrard había dicho que por la experiencia que ellos habían tenido, ¿no? De la encuesta que solamente era una pregunta, ¿a quién quieres? y poner las seis corcholatas. Y resulta que hicieron una encuesta alterna donde escogían a la corcholata, pero aparte tenían que llenar quién sabe cuántas preguntas más, ¿no? Cinco o seis preguntas más que ahorita que ya lo hemos visto y lo revisamos. Eso quedó incumplido. Están diciendo que el pueblo decidió, yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes allá en casita, usted realmente decidió, yo no decidí, aquí nunca pasó la encuesta, ¿no? Allá decidieron por ahí algunos, solamente 12.500 encuestas por ahí, ¿no? Que eran algunas encuestas en algunos lugares al azar. Y ya con eso, ¿no? Dijeron que el pueblo decidió, ¿no? Es cierto, quedaron mucha gente con ganas de que hubiera, por lo menos en plazas públicas, en los kioscos, en las alamedas, en el mismo zócalo, en los zócalos de los estados, unas urnas para que la gente fuera a votar y fuera a hacer su, de alguna forma se recolectara esta muestra, ¿no? Digo, pudo haber otro tipo de formas, independientemente si era del partido de Morena o no, ya se tiene la experiencia del INE, ¿no? Como algunos han participado, muchas anomalías que ni siquiera se aplicó, ¿no? Así como que se las sacaron la encuesta de la manga, como que ni siquiera aplicaron nada y esto lo hicieron. Y bueno, pues, conforme a eso, conforme a eso ellos van a decidir, conforme a eso ellos dicen, y también comparto mucho lo que comentó Xochitl, ¿no? Dice, es que no es como herencia, agarra y le pasa el bastón de mando, ya decidimos en esto, ¿no? Nosotros decidimos, pero ¿quién es? Y mucha gente sigue diciendo, es dedazo, es imposición lo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, esto es lo que se ha dicho, ¿qué se especuló con Ebrard? Digo, yo decía, vamos a lanzar el gallo como independiente, tenía la opción de que se llevara, se fuera a la gente como independiente, la gente de la oposición y la gente de Morena, ¿no? Que él traía, pero bueno, no se va como independiente, lo más seguro es que, digo, todavía estamos en posibilidad de que se abra un partido, que crea un partido, esa puede ser otra posibilidad de la cual no se ha hablado, y dos, pues que se vaya con Movimiento Ciudadano tal cual, pero lamentablemente a Ebrard lo quemaron y lo acabaron políticamente con esto que le hicieron, ¿no? Simplemente, digo, Movimiento Ciudadano sería una opción, pero es como para quitarles votos a la oposición, y sería así como el que a ver qué pasa, ¿no? Y volvería a enfrentarse Claudia Sheinbaum y Ebrard. Sin embargo, bueno, Xochitl, y hay mucha gente que sí quiere por ahí, aunque parezca que no, hay gente que posiblemente les pueda dar la sorpresa por ahí, ¿no? En Movimiento Ciudadano, el PRI ya dijo, con nosotros sí vienes, pero no como candidato presidencial, ¿no? O sea, también te sometes. La cosa es que es, tú no, ¿no? Lo dijo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo le dijeron a Ebrard, no quieren que, dice Ebrard, no quieren que llegue, lo vislumbró y efectivamente se la están aplicando nuevamente, no quieren que llegue. Ahí solamente los dedazos, ahí solamente quién ellos deseen, son los que suben, los demás no, aunque le echen muchas ganas, aunque sean mucho más capaces, aunque traigan mucha gente, y bueno, ¿no? En verdad llenó, llenó los recintos. No podemos decir que ni Adán ni él estuvieron con cuestiones de que vacíos en sus eventos, ¿no? Con Claudia no llegaban, ella podía pasar desapercibida en el aeropuerto, cosa que ni Adán Augusto ni Ebrard pasaron, ¿no? Y también, por ejemplo, Noroña también ni siquiera lo fumaron cuando estuvo en Coyoacán. Sin embargo, sin embargo, hablan de equidad de género, hablan de las elecciones más democráticas de la historia, lo cual no es verdad. Ahora, si mujer contra mujer, ¿no? Claudia Sheinman contra Xochitl, descartaron a todos los varones, ¿no? Ayer, como a manera de actuación, metieron a Verastegui, ¿no? Se registró como candidato independiente y que posiblemente salve la barca, pero quién sabe, ¿no? Como una simulación, ¿no? Como si estuviera imitando ahí o haciéndole parodia a Ebrard, ¿no? Que va a ser independiente y que corre en el último momento a registrarse. Aunque no lo crean, así está sucediendo. Y bueno, eso de la equidad de género, descartaron a todos los hombres. Esto de la democracia, descartaron a todos los gallos y gallinas, dicen. Dicen a todos los gallos y gallinas, ¿no? A todos los buenazos y buenazas que de alguna forma, o gente que había por lo menos trabajado para el único dedazo y el autoritarismo total de Sheinbaum, ¿no? Por el presidente. Por ahí nos dicen, este, presidente no es, dice, la elección del presidente no, viene de lo alto, pero no viene de los chamanes, como que le pasa el bastón de mando, ¿no? Ni brujos, ni nahuales, ni hechiceros, así como que, órale, ¿no? Como si estuviéramos en una tribu, todo donde pasan el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Y dicen, lo escuchamos cansado, lo escuchamos, digo, es como si ya, ahorita él hubiera dado el bastón, hubiera pasado el poder a Claudia Sheinbaum, y hasta ahí, él ya se deshace, se limpia las manos, ahora, ¿no? Desde septiembre del 2023, ¿no? Falta toda, faltaban todavía siete meses, más o menos, ¿no? Unos ocho meses faltan, faltaba todavía mucho, y ya está colgando, no los hábitos, pero sí la banda presidencial, dice. Aunque dijo, no le estoy pasando la banda presidencial, pero ya es muy simbólico, ¿no? Ya, si no hay nada que hacer, es Claudia, ¿no? Así definitivamente. Y esto, bueno, pues, queda, ¿no? Por ahí hay que rescatar algunas otras iniciativas que está tomando Xochitl, como eso de incluir los medicamentos a los adultos mayores y demás, y esto de que dicen que tiene un problema por ahí del lenguaje, pero que de repente saca algunas ideas bastante interesantes, aguas, ¿no? Así es que, bueno, pues, así está el asunto. Mujer es clave para el 2024. Norma Piña y Soy Chile Alves serán protagonistas y personajes en 2024 decisivos. El poder está en su mano, vean, nada más, ¿no? Y, bueno, le cumplía de verdad todas sus condiciones. Y Fiscalía acusa a rubiales por agresión sexual y se registra sismo en costa de Jalisco. Un sismo de magnitud 5.7 se registró en costas de Jalisco. Autoprotección Civil Estatal realiza recorridos de prevención para descartar daños. Y, bueno, Nueva York prohíbe en BNB, dice, de corta duración. Si en las últimas semanas ha intentado reservar un apartamento para pasar unas cortas vacaciones en Nueva York, quizás sea ya sorprendido de la poca oferta. ¿Qué le espera de Brad, no? Un autoexilio, ¿no? Que se vuelva a ir o de plano seguir con lo de la presidencia. Y si no, dicen, él se derrotó antes de tiempo, bajó las manos, se cuadró ante Morena, ¿no? Ante lo que le dijeron en Morena y ya, ¿no? Y él dice, lo más importante es ver qué es lo mejor para el país. No dividir. No dividir es no compitas con nadie y al que elijamos o a la que elegimos. Y otra vez el sacrificado fue, va, ¿no? Hasta ahorita. El lunes va a hablar con su gente. Ya por lo pronto como independiente no va. Así es que no se va a repetir la encuesta. Es muy difícil. Ya lo dijo el presidente. Y lo que dice, dice, donde manda capitán no gobierna marinero. Y él dijo, no se va a repetir la encuesta, ¿no? Ya es palabra de Dios. Palabra de obrador, aunque no sea de Dios, ¿no? Dice, la palabra es de obrador. Y no, o sea, así como que tú no vas. Y eligieron a Claudia. ¿Por qué? Porque es hombre y porque hay algunos afines, algunos cariños, afectos más allá que del de hermano y el de la amistad, ¿no? Y que el de hermana. Así es que ustedes entenderán. Es mujer, Claudia Sheinbaum, él es hombre y le va a dar el lugar a la mujer, ¿no? Así es que, bueno, concluye AMLO, entrega de bastón de mando a Claudia Sheinbaum, muy ordenaditos, ¿no? Ahí sí se pueden ordenar, ahí sí pueden guardar respeto. Mientras tanto, con los otros grupos hacen desastres, desorden, se amontonan, se avientan, ¿no? Pero ahí sí, ¿no? Si está, los que nosotros queremos, ahí sí nos comportamos, ¿no? Y bueno, López Obrador le dio el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, quien será la candidata de Morena. Concluye AMLO, entrega de bastón. Y bueno, algo que ya se veía venir desde que lo sacaron de la mañanera, después, ¿no? Otro aspecto, desde la FIL del 2000, decía, puso una, desde el 2021, una fecha, este, Adela Micha, ¿no? Muy, muy buena crónica de los eventos que están pasando, pero yo le digo, desde la FIL del año pasado también, ya decían que Claudia Sheinbaum era la que ya lo cantaban en Radio Pasillos, ¿no? Ya lo decían. Así es que, bueno. Ebrard no ha tirado la toalla, dice, si creen que Ebrard ya aventó la toalla, están equivocados. Él todavía morenista ha estado teniendo reuniones para afinar su estrategia. Y bueno, Aztlán 360 ilumina la Ciudad de México, enciende la Rueda de la Fortuna del Nuevo Aztlán, parque urbano en Chapultepec. Y bueno, el día de hoy las escalas, señor Bill Richardson. Descansen en paz, señora Corales, Cervantes de Gnosti. Y bueno, ahorita estamos en silencio, va a guardar silencio, ¿no? Yo creo que van a dejar ahí. Hablan de traición porque Ebrard está traicionando al movimiento. La traición más grande, volvemos a decirlo, fue lo que hicieron ahorita. Es un dedazo. El pueblo no eligió como tal, fue un dedazo. Y es lamentable, dicen, se descaró el presidente en ese sentido, perdió credibilidad. Me lo están diciendo en el ciberauditorio. Y también dicen, ¿no? Dicen esto de... Él apela al pueblo, pero hoy no tomó en cuenta al pueblo, ¿no? En verdad, y es doloroso porque, digo, muchísimos esperábamos ver a nuestros gallos. No nada más era Marcelo, era Noroña, era Adán, incluso hasta Monreal, ¿no? Por ahí Velasco se ha metido en el Morena y Peté. Pero bueno, ahí está, ¿no? Porque él lo concebimos más como purista, totalmente televiso, ¿no? Así como que son del partido del PRI. Nuestros gallos, otros gallos. En Morena y sacaron acto por el trabajo que cada uno ha hecho, ¿no? Pero bueno, se cuadran, se alinean, cierran filas y dicen, vamos a salvar a Morena y vamos a proyectar a Claudia Sheinbaum. Dicen, vamos a tener la primera presidenta de México, ¿no? Mucha gente no quiere presidenta, quieren presidentes, ¿no? Y bueno, y nada más ponen a mujeres, supuestamente. Ahorita salvó el cuadro, ¿no? Salvó porque ayer emitimos precisamente un video en donde decíamos que hablan de la equidad de género, pero no hay ningún hombre, ¿no? Mucho abogado, no resulta que las mujeres no cuentan ya a los hombres, ¿no? Ya no acceden a ningún cargo de poder los hombres, solamente las mujeres. Y bueno, y la pregunta es, ¿realmente nos representan a todas las mujeres esas mujeres? Entonces, digo, no es machismo, no es misoginia, pero es la verdad. Así es que lo hemos dicho mucho en este programa. Así es que nadie sabe nada, dice Juan Villoro, los archivos de la represión se han sometido a una forma eficaz de la censura, la burocracia, la rendición de cuentas queda en promesa, ¿no? Y esto de que, pues, es por el pueblo y es para el pueblo y resulta que al pueblo al final creo que hubiera sido mucho más equitativo, más honesto, que hubieran abierto nada, o que nada más hubieran votado todos los militantes de Morena, toda la gente que se afilió a Morena, que en verdad, si se acuerdan, no desorden, si tanta gente, tanta gente que ahora fue, ¿no? Que todos los militantes, que eran muchísimo, que hubieran ido a votar, aunque no fueran los que no estamos afiliados, ¿no? Pero, en ese sentido, creo que hubiera sido más representativa la encuesta. En verdad, si lo hubieran hablado así de esa forma, ¿no? Si lo hubieran trabajado de esa forma, pero bueno, aquí ni siquiera un ejercicio democrático como el que acostumbraba a hacer el INE, ¿no? Y él que dice que el pueblo y que las encuestas y que, y bueno, ahora nada, ¿no? Nada, en balde el gasto. Bueno, unas, digo, yo estaba viendo ahí, estábamos, estábamos sentados, les voy a tener que subir todavía los videos, ¿no? De que estábamos ahí, en el hotel donde estaba Ebrard, donde estaba su gente, porque ya él ya no estaba. Y, y, estábamos viendo que, pues, de plano, Durazo se sacó de las mangas, casi se inventaba las, las cifras, ¿no? Unas cifras en donde de plano, si ya en todo el tiempo estuvo cerradísimo, que Sheinbaum y Ebrard, Sheinbaum y Ebrard, Sheinbaum y Ebrard, Sheinbaum y Ebrard. O sea, totalmente un disparate y así, háganle cuenta que así, hubo un momento en que Durazo alza la mano, así como que, como que me estoy sacando las cosas de la manga, ¿no? Su lenguaje corporal. Y bueno, así estuvo el asunto, ya pasaron las imágenes, ¿no? Donde se da el, esto del, digo, ya estamos viendo las imágenes importantísimas, muy simbólicas, algo muy hermoso. Sí, claro, mucha gente fue, la gente apoyó también. Yo lo que vi en la recepción de las corcholatas para dar el anuncio tan solo es la anulación total de porras, la anulación total de gente de otras corcholatas. No los dejaban pasar y simplemente acarreados de Claudia Sheinbaum. Bueno, una súper, digo, había mucho más gente en el hotel donde estaba Ebrard a unos pasos, ¿no? A unos pasos, porque ni siquiera fue una cuadra, media cuadra, creo. Y era más simbólico esa representatividad que la porra acarreada, ahora sí, gritona a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí hubo por ahí, de repente llegaron los mariachos un poco y sí hubo también porra espontánea, sí, no digo que no, pero sí eran, se veía que eran acarreados. Entonces, no hubo más que, por ejemplo, llegó Noronha y nadie gritó, Noronha, Noronha, se supone que nadie sabía, se supone que nadie estaba al tanto y todos estábamos en expectativa, pero no. No, ya era y ya se sabía que era Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es que esto es lo que se está manejando, esto es lo que se está revisando y ese es el descontento, ¿no? Y el descontento también lo manifestó, ya lo habían visto de que es porque Brad había perdido cuando se salió, ¿no? Aquel momento en donde les llamó el presidente y también en el mismo hotel hubo la reunión en donde dicen que Brad se salió antes y luego después salió el presidente y se tomaron la foto y todo. Él se salió donde ahí se decidió que era Claudia Sheinbaum y todos iban con Claudia Sheinbaum. Un gasto innecesario de una encuesta, ¿no? Como dicen, embalde los espectaculares, embalde el trabajo de la gente, embalde todo esto. Brad planteó sus propuestas, planteó y plantó bien, muy bien a lo largo de todo México un gran equipo de trabajo, ¿no? Y en verdad iba a hacer cosas, lo están siguiendo, lo estaban apoyando la gente, incluso hasta de guerrero, ¿no? Pero bueno, así está el asunto. Vamos a revisar precisamente... ...porque la migración destruirá... ...la ciudad... ...y reanuda a Islandia, casa de ballenas, matan a dos primeras. Islandia ha retomado... ...la controvertida casa de ballenas, después de una suspensión de dos meses, van dos cetáceos capturados hasta ahora. Y bueno, también dañó el muro fronterizo de Estados Unidos a habitats y cementerios indígenas. Una oficina del Congreso de Estados Unidos dijo que la construcción del muro en la frontera con México causó diversos daños ambientales. 30 años de otorgar el premio Eugenio Garza Sada, creado por FEMSA y el TEC de Monterrey, en 1993, el premio reconoce a quienes contribuyen al desarrollo y bienestar de las comunidades en México. Y agarra Juan Gabriel vuelo con sencillo, inédito y avión. Una imagen, ¿no?, de Juan Gabriel plasmada en un avión, como ven, y luego color de rosa. Y arranca la disputa también por la Ciudad de México y costo para cuidado de mascotas pueden mover tus finanzas. Si bien las mascotas brindan alegría y compañía, los costos de su cuidado se pueden acumular rápido y generar cambios en las finanzas, ¿no? Yo creo que se gasta alrededor de mil pesos al mes, ¿no? Más o menos. Y bueno, impulsan la iniciativa sobre la jornada laboral. La iniciativa para reducir la jornada laboral será retomada para su aprobación en este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Se celebra también 30 años de entregar el premio Eugenio Garza Sada. Y bueno... Porque la migración destruirá la ciudad. Y reanuda a Islandia, casa de ballenas, matan a dos primeras. Islandia ha retomado la controvertida casa de ballenas. Además, después de una suspensión de dos meses, van dos cetáceos capturados hasta ahora. Y bueno, también dañó el muro fronterizo de Estados Unidos hábitats y cementerios indígenas. Una oficina del Congreso de Estados Unidos dijo que la construcción del muro en la frontera con México causó diversos daños ambientales. 30 años de otorgar el premio Eugenio Garza Sada, creado por FEMSA y el TEC de Monterrey en 1993. El premio reconoce a quienes contribuyen al desarrollo y bienestar de las comunidades en México. Y agarra Juan Gabriel vuelo con sencillo, inédito y avión. Una imagen de Juan Gabriel plasmada en un avión, como ven, y luego color de rosa. Y arranca la disputa también por la Ciudad de México y costo para cuidado de mascotas pueden mover tus finanzas. Si bien las mascotas brindan alegría y compañía, los costos de su cuidado se pueden acumular rápido y generar cambios en las finanzas. Yo creo que se gasta alrededor de mil pesos al mes, más o menos. Y bueno, impulsan la iniciativa sobre la jornada laboral. La iniciativa para reducir la jornada laboral será retomada para su aprobación en este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, celebra también 30 años de entregar el premio Eugenio Garza Sada. Y bueno, ya dice, a peinarse tecnológicas en Estados Unidos exigen ya personal volver a las oficinas. Y agarra Juan Gabriel vuelo con sencillo, inédito y avión. E invade en fantasmas el teatro Shola con un thriller paranormal. Y bueno, colores al plato, recetas para una dieta sostenible y maridajes regionales para el festejo patrio. Invocan unidad, ignoran a Marcelo. ¿Cómo ven? Y propone ministro apagón a reforma eléctrica de AMLO. La Corte discutirá un proyecto del ministro Lainez que declara inconstitucional la reforma eléctrica impulsada por AMLO que favorece a Comisión Federal de Electricidad. También invita a Siqueiros a derribar a Muros y Pedro Fiederberg es a veces demasiado Leora Spilk. Y bueno, descalifican la propuesta petrolera de Xochitl y no ven a Ebrard en el frente opositor, ni lo apoyan tampoco. Y bueno, viaja López Obrador a Colombia, Chichile. Eso de que supuestamente no se cuadró más del más y todo, yo creo que sí se cuadró, se sometió. Yo creo que porque López Obrador le conoce algunos pecadillos. Tanto que sí se sometió y le dio el voto del PRI y le dio el voto del Estado de México a Sheinbaum. Dijo, vamos con Sheinbaum. En este sexto informe de gobierno lo dijo, lo dio a entrever los mensajitos subliminales. Así como dicen que Ebrard de repente se sacó una foto con el Fondo de Movimiento Ciudadano, que siempre ha estado con él. Igual lo hizo del mazo, preguntaron por debajo del agua con quién vas y ellos anunciaron por arriba, vamos con Sheinbaum. Así es que bueno, tienen el apoyo. Y descalifican la propuesta petrolera, viaja López Obrador a Colombia y Chile. Y bueno, ahí vemos. Y bueno, ahí va Noronha. Muchas invitaciones, pero sin candidatura, ¿no? Mucho apoyo, lo importante, pero no hay nada. Y bueno, qué pena, ¿no? Qué pena por Marcelo trabajó y lo trabajó bien. En verdad creo que fue un hombre que salió de lo normal. Y yo ya se los había dicho, se le está quedando corta la silla presidencial, ¿no? Tanto que no lo van a querer ahí, pero bueno, esperemos que la historia le favorezca. Esperemos que haya, dice, no hay mal que por bien no venga. Él ya se estaba despidiendo también cuando agradeció él, su esposa, en algunos mensajes, ¿no? Diciendo gracias por el apoyo a la gente, de la gente hacia él. La gente se volcó en cariño hacia él. Y bueno, ¿no? Ahí, claro que sí tiene seguidores porque al final Claudia unieron el nombre de Obrador con Claudia, ¿no? Y lógico que la gente está con Obrador. Digo, mucha gente está con Obrador. Ha hecho muchas cosas buenas y cosas que hay que agradecerle a Obrador. Tenemos que agradecer algunas cosas. Y muchos estamos por esas cosas con él, ¿no? Porque ha beneficiado, sí, al pueblo. Pero casualmente, quien más apoyó que fue Brad, y es lo doloroso, ¿no? Porque, y yo lo estoy diciendo, que no se sienta mal Brad, porque no es cuestión de que, sino que él no es mujer, ¿no? Y esto es cuestión de faldas, ¿no? Es una decisión de faldas, está muy apegado a ella. Y unieron mucho el nombre de Obrador con el de Claudia, pero, bueno, por otras razones, ¿no? Y piensa la gente, digo, lamentablemente, estamos apostando por Claudia o están apostando por Claudia. Pero cuando se vaya Obrador, todo eso, van a ver que Claudia no es Obrador. Y por mucho que sea Obrador. Y que piensen que si apoyando a Claudia están apoyando todo lo de Obrador, ahí sí, no, ¿no? Al final, cuando él se vaya, va a quedar Claudia sola. Y ahí va a quedar Brad o Noronha, el que fuera, iban a quedar solos, ¿no? Bueno, era, por eso decía Marcelo, ¿es ella o soy yo? ¿Es Claudia o es Ebrard? No estaba compitiendo con Obrador. Y Obrador acobijó tanto a Claudia, que es casi, casi como vamos a volver a competir tú o yo. Y no era la competencia entre Ebrard nuevamente y Obrador, sino ya era Ebrard y otras personas. Ya, Obrador, ya, ¿no? Eso fue lo que ha estado sucediendo y lamentablemente lo volvieron a repetir, ¿no? Así como que se va a repetir la misma historia. Y es lamentable porque cuando ellos dicen no, es no, ¿no? Así como aprenden, no te puedes brincar. El pecado de Brad fue haber superado a Obrador. Ese es el pecado de Brad. Y aquí en China, en todos los partidos, en todo el gobierno, en lo que es la dimensión global, iluminati, mazónica, no se pueden brincar las tablas, ¿no? Lo han dicho, lo dijeron que cuando escogieron a Calderón fue porque estaba mucho más fuerte que Obrador. Y por eso le decían el pejelagarto, ¿no? En cuanto a cuestiones mazónicas. Y aquí mucha gente le dio el bastón de mando universal a Ebrard. Pero pareciera también que como que se le voltearon por ahí, ¿no? Y sin embargo, aquí dice el que contaba era el de Obrador. O sea, no importa que tengas tanto apoyo, si no, no, no te apoya Obrador. Y aquí parece ser que fue por cuestiones de corazón, ¿no? Así es que, así está el asunto. Y bueno, tuve que rentar un cuarto y usarla de autobuses de Tizayuca afectada por el paro de actividades, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a seguir viendo. La señora Elda trabaja de cocinera en la Ciudad de México. Y diario hace el viaje desde Hidalgo usando la línea de transporte público Tizayuca, México. ¿No? Imagínense. Y bueno, diálogo entre líderes de la RTP y gobierno de la Ciudad de México evita paro anunciado para este viernes. Tras ser recibidos por el jefe de gobierno, los operadores y su representación sindical continuarán con las mesas de diálogo para atender sus demandas. Y proceso para elegir candidato a jefe de gobierno podría ser a través de encuestas. No, por favor, ¿no? Y bueno, las dirigencias tendrán que ponerse de acuerdo para ello. Seguramente nos comentarán al respecto y habrá reglas muy parecidas. No, espero que no sea lo mismo. Y bueno, si INVEA retira un espectacular de azotea gobierno, le cobrarán a empresas, advierte Martín Batres. No existe un nuevo plazo para el retiro de los espectaculares para que los bajen las empresas. Y bueno, viven en pobreza 43.7% de habitantes en el Estado de México, asegura el gobierno de Alfredo del Mazo, que durante su sexenio casi un millón de personas salieron de esta condición social. Y bueno, también logran detención de implicado en muerte de chofer de la Ruta México-Tizayuca y Cafla Grancia, dos presuntos ladrones. Motosicarios ejecutan al ex recluso Iván N. Y bueno, también vamos a ver qué nos dice hoy. La prensa, ahí está, ¿no? Y bueno, estamos en blanco. Y bueno, Excelsior, ya saben, nos están hackeando, ¿no? Estamos, están evitando que nosotros comentemos lo que les tenemos que decir. Así es que ya sabe, usted apoya. El presidente López Obrador, yo le diría al presidente que yo también lo considero mi amigo, una gente que aprecio mucho. Hemos estado juntos en las buenas y las malas más de 23, 24 años. Y como tú comprenderás, somos muy cercanos. Yo no creo que el presidente López Obrador haya ordenado que ayer se tomaran las decisiones como se tomaron. Ayer la dirigencia morena decidió usar la fuerza contra nuestra representación. Es un asunto mayor. Conocen perfectamente bien a la senadora Malumichero. Le impidieron la entrada. Sí utilizaron la policía bancaria, están todos los videos, en fin. Y pues no había motivo para eso. No había razón. Entonces, pues ya te imaginarás el impacto que tuvo en nosotros. Se nos hizo una ingratitud muy grande y un exceso y un abuso totalmente inmerecido. Yo le diría al presidente que yo también lo considero mi amigo, una gente que aprecio. Y bueno, esas son las palabras de Marcelo Ebrard. ¿No? En donde... Si yo también lo considero mi amigo, ¿no? Nos están tratando mal. Y bueno...